Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al nuevo vídeo, soy Jarmurdo. ¿Qué tal está mi people? ¿Qué tal está mi gente? Bueno, Jarmurdo, ¿ya te va creciendo la barba? Sí chavales. Bueno, hoy os traigo información muy muy interesante en el que vamos a alucinar un poquillo todos y os voy a dar también mi opinión personal sobre todo este tema, sobre lo que vamos a ir leyendo y demás, ¿vale? En primer lugar, PlayStation 4K o 4.5, muchos la conocéis así, pues digamos que está ahora mismo bajo el nombre de PlayStation Neo, ¿vale? Esta consola, realmente, ya sabéis que los rumores son cada vez más grandes, hay muchos documentos, muchas filtraciones que aseguran que Sony está trabajando en dicha consola y yo realmente me lo creo perfectamente. Conociéndolo en los zorretes que son esta gente, os lo digo, que estarán trabajando en ella, fijo, 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 de que sí. Así que, quitaros de la cabeza de que esto es un simple rumor, porque, os lo digo sinceramente, que puede que un 90% de todas las cosas que se están diciendo sean ciertas, ¿vale? Y al final, en el E3, ya veréis, como Sony anunciará respecto a esto, fijo, porque lo está esperando todo el mundo, ¿vale? Entonces, os voy a explicar cuáles son las nuevas filtraciones, cuál es la nueva información que es muy muy interesante, así que no despegues el culete que empezamos. Bueno, en primer lugar, esta consola, ya sabéis, PlayStation Neo, está bajo el nombre este, 4K o 4.5, como la queráis llamar, digamos que va a valer un precio de 400 dólares, ¿vale? Lo cual quiere decir que aquí en Europa, pues, serían 400 euros, y allí, 400 dólares. Luego, también, algo muy 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 interesante, es que la potencia, las características, y también hablaremos de la fecha de lanzamiento. Cuidadito, porque son documentos muy importantes, en el que, digamos, que Sony al final nos va a tener que decir algo, pero ya, yo creo que en el E3, ya ahí no puede escapar, porque esto ya se está saliendo de, vamos. Bueno, vamos a ver. Esta consola, os voy a comparar la potencia. De la nuestra, a la potencia que se ha filtrado que dicha consola tendría, ¿vale? Entonces, bueno, esta consola contará con, digamos, ¿vale? O sea, la PlayStation nuestra tiene 8 núcleos, ¿vale? Y digamos que la nueva PlayStation Neo tendría también 8 núcleos. La diferencia que hay es que nuestra PlayStation 4 va 1.6 gigahercios, y la nueva iría 2.1 gigahercios. La verdad es que, yo sinceramente, ¿qué queréis que yo diga? Para aumentarla un poco más de potencia, aumentarla bien, pero, ¿a qué cojones está jugando Sony ahora con esto, vale? Luego también, la GPU es una AMD, lo que tenemos nosotros, que va a 800 megahercios, y la nueva PlayStation 4K Neo o 4.5, da igual como la queráis llamar, tendría también una placa, una GPU, tendría AMD a 911 megahercios, ¿vale? Decidijar Murdo, pues es, se nota la potencia, pero todavía no es suficiente como para sacar una consola. Y seguimos. Luego, la memoria RAM que tendrá será 8 gigas, GDDR5 irá a 176 gigabytes, ¿vale? Y digamos que la memoria RAM de la PlayStation 4K iría también a 8 gigas, a 218 gigabytes. Bueno, esto realmente tú según lo ves, tú dices, vamos a ver, yo pensando para mí, digo, para ampliar la consola un poco más de potencia, ¿qué me estáis contando Sony? Os lo digo, sinceramente, ¿qué me estáis contando? No veo ni medio normal que vayáis a sacar una videoconsola nueva con un poco más de potencia, porque a mí lo único que se me ocurre y la única conclusión que saco de todo esto es que lo que llevo diciendo un montón de tiempo, las gafas de realidad virtual a PlayStation VR no valen para nuestra PlayStation y si no, lo vais a comprobar. Así que si tienes pensado pillarte las gafas, las has reservado y demás, ni se te ocurra comprártelas porque las va a pasar muy putas tu PlayStation 4 para mover ciertas gafas. Os lo digo, sinceramente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en todo esto? Porque no tiene ni pies ni cabeza. Os lo digo, sinceramente, esto no tiene ni pies ni cabeza. Porque encima, según dice Sony, ¿vale? Según las filtraciones y la documentación de Sony, ellos no van a dividir la PlayStation 4K, no van a dividir los usuarios por un lado y nosotros que estamos a 1080 por otro, ¿no? Sencillamente ellos lo que van a coger, todo lo que salga en PlayStation, en la nuestra, en nuestra Play 4, pues será compatible con la nueva PlayStation 4K. Pero, atención, porque esto ya sí que es la hostia. O sea, según dice Sony, o según las filtraciones que hay, los documentos que se han adquirido, pues digamos que, eh... si... o sea, si tú coges y pones tu juego en 1080, en la consola de 4K, pues el juego sigue yendo a 1080 y tal, ¿vale? Pero sí, las desarrolladoras quieren, quieren, irían los juegos a 4K. O sea, es decir, no porque tú metas un juego de tu PlayStation, te va a ir a 4K directamente. No, 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 no. Eso, irán todos los juegos a 1080 y si la desarrolladora quiere, ya se podrá jugar al juego a 4K. O sea, que es que encima no es ni 4K, ¿vale? Porque 4K es todo lo que metes, te lo tendría que reproducir por 4K, ¿vale? 1080, pero que si un juego tú coges y lo ejecutas y todas estas historias, pues tendrían que venir preparados para el 4K. Que realmente esto es una PlayStation como la que nosotros tenemos, un poquito lavada de cara. ¿Para qué? Pues para mover las PlayStation VR, porque para nuestra consola no las va a mover una mierda. O sea, lo digo sinceramente. Entonces, aquí es donde está la historia, aquí es donde están mis conclusiones y realmente pillarte esta consola un poquito más potente para qué cojones quieres una consola más potente si luego depende de la desarrolladora que los juegos salgan en 4K o no, ¿vale? Y daros cuenta que los desarrolladoras nos cuesta llegar a 1080 como para liarse y enredarse a 4K. O sea, que va a tener una consola así en 4K. ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Ni tele 4K ni... O sea, pero que esto es un robo a mano armada. O sea, lo digo sinceramente. Y vale, tú te vas a comprar la consola en navidades por el mismo dinero. Te pillas una más potente y vale. Y vale. Pero no como mucha gente que lo mismo quiere vender esta consola para pillarse la otra. Pero qué gilipollas es eso. ¿No está? ¡Vamos! Es que no tiene lógica. Es que ni Sony entiende estas cosas. O sea, es que realmente todo esto lo están haciendo porque a saber la de problemas que están teniendo con las PlayStation VR de los cojones porque no hay otra cosa... O sea, no hay otra explicación lógica. No hay otra explicación lógica. Es que claro, con todo el marketing que han hecho, con toda la publicidad engañosa que hacen de las PlayStation VR, con toda la mierda que nos quieren meter y todo, dirán, vamos a ver, ya que hemos hablado, ya que queremos sacar al mercado las PlayStation VR, lo que tenemos que hacer es coger y intentar hacer algo o ya retirarlas, no, ya aplazarlas tampoco porque sale Oculus Rift y salen también las HTC. Entonces, digamos que ellos quieren salir. Con la competencia da igual lo que pase y a ver qué es lo que surge. Ya habrá cuatro gilipollas que les compren las gafas y realmente con eso costearse las gafas y tirar para adelante. Pero es que esto me parece a mí hacerlo todo con prisas y demás porque os lo digo sinceramente que las PlayStation VR no están preparadas hasta dentro de dos o tres años que es que se quieren lanzar al mercado ahora mismo con ellas y no están preparadas pero ni para la PlayStation nuestra ni para la PlayStation un poquito más potente que va a ir en función va a ir claro, va a ser más potente todo igual que en PlayStation 4 pero si luego tú coges y digamos que te compran las gafas de realidad virtual pues será para que vaya más fluidez y haya más cosillas más rendimiento más esto y más lo otro porque esas gafas seguro que chupan mucha potencia cosa que PlayStation 4 no tenemos no nos podemos permitir el lujo de meter esas gafas en nuestra consola y si las metes ten por seguro vas a mover juegos indies pero 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 como castillos o sea que es que realmente chavales os lo digo dejarme vuestras opiniones en los comentarios porque este es un tema que realmente no tiene ni pies ni cabeza luego realmente tú ves la potencia y ves todo y tú dices madre mía pero por qué cojones en vez de ir una CPU de 1.6 gigaherzios que tiene nuestra PlayStation 4 por qué no van los núcleos los 8 núcleos ah por ejemplo le podrían meter un 2.6 le podrían meter ya más potencia por qué nos vamos a quedar con la memoria RAM de 8 gigas cuando le podrían meter incluso 16 gigas porque es que realmente realmente nos quieren vender la moto con esta nueva videoconsola entonces digamos que luego batallas por todos los sitios los de PlayStation 4 de 1080 con los de supuestamente 4K entre comillas porque ni tienes televisión 4K y luego espérate a ver si las desarrolladoras te quieren sacar juegos a 4K entonces esto ya sabéis por lo que va ellos la han cagado de cojones y la única manera de salir respecto a las gafas a las PlayStation VR es fabricando otra consola un poquito más potente ¿vale chavales? entonces ahí está la historia y está el tema por lo que pero Sony seguramente esto ni lo tenía pensado ni nada simplemente lo han tenido que hacer así porque se les ha complicado la cosa lo que pasa que como ahora a escasos meses de salida de las PlayStation VR y con el pelotazo y todo el hype que están montando y todas las reservas que se les está acabando que por aquí no me lo creo yo nada pues deciros que ¿cómo las van a anular ahora? ¿cómo no van a coger y van a encararse con las Oculus Rai y con las HTC? que es que recordad no tiene nada que ver las Oculus Rai con las con las PlayStation VR nada que ver ¿vale? es imposible que PlayStation que no que no que como mucho habrá un juego triple A lo he dicho muchas veces y nos van a hinchar el catálogo de las PlayStation VR os lo digo sinceramente a base de indies vais a flipar de las gilipollezes tan grandes que vais a ver en la gafa de realidad virtual porque ya os digo si eres un poco listo yo me esperaba dos añitos o tres porque esto va a ser va a ser de escándalo ¿vale? va a ser un espectáculo visual luego claro yo no es por criticar a nadie pero se las darán a cuatro youtubers para que se las pongan y las compren los niños rata y realmente así ¿vale chavales? entonces bueno en fin dejadme en los comentarios que opináis vosotros respecto a esto yo os doy mi opinión os doy mi opinión lo que yo pienso realmente no sé vosotros lo que opinaréis respecto a este tema pero me gustaría que abriéramos un debate sobre esto porque a mí no me parece ni medio normal que saquen una consola un poquito más potente y luego lo cojonudo que no te aseguran que es 4K claro 4K es 4K sí es 4K ¿dónde están los juegos 4K? ¿cuándo salga? porque realmente se va a tener los mismos juegos que tu play los metes ahí y los vas a estar jugando un poquito más de potencia y claro realmente esta Playstation que nosotros tenemos de aquí a octubre porque la fecha de lanzamiento sería en octubre digamos que ¿qué pasaría? si esta consola sale en octubre nuestra consola valdría menos habría una bajada de precio me imagino entonces si la quieres un poquito más potente pagas un poco más pero que gilipolleces son estas es que realmente yo no entiendo nada a Sony se le está yendo de las manos ha vendido ya 40 o 50 millones creo que son 40 millones de Playstation y realmente os lo digo sinceramente que esta gente ya no carbura está está vamos pero de cojones y la culpa ¿sabéis quién la tiene de todo esto? de que nosotros estemos así tan jodidos lo tienen los de Xbox One Jarmurdo ya te estás metiendo con Xbox One es que es verdad la culpa que a nosotros nos vaya tan mal la tiene Xbox One por haber sido tan patéticos y haber empezado la generación como los caracoles una puta mierda es que realmente la culpa la tienen ellos si Xbox One llega a haber estado aquí estas gilipolleces no pasarían ¿vale? y es más tendríamos el online gratuito teníamos un montonazo de cosas pero la culpa de todo la tienen los de Xbox One os lo digo sinceramente pero bueno chavales independientemente de eso vamos a dejarlo a gola que últimamente me llevan da me llevan da una por el Twitter y por todos los sitios no os podéis ni imaginar un día vamos a leer comentarios de los equipos ya verás madre mía la que se está liando pero bueno digo lo que pienso el canal de Jarmurdo ha sido siempre así y realmente al que no le guste pues mira pero es que hostia está la cosa un poquito calentita y sinceramente y no por nada ni por nada pero simplemente si Xbox One hubiera estado a la par con Playstation 4 se beneficiaban ellos un montón y nosotros también así que la culpa de todo lo tienen los de Xbox One ¿vale? entonces chavales dicho esto si por eso por eso por eso por eso tengo tanta rabia hacia ellos ¿vale? así que dicho esto chavales espero que os haya gustado el vídeo y demás los de Xbox One que estéis en este canal me habéis dicho muchos que os mola a pesar de que haya veces pues que diga las cosas como son ¿vale? y demás y realmente hay veces que me puedo equivocar está claro pero oye realmente pues os pido mil disculpas a todas aquellas personas pues que oye que estén aquí en el canal que estén a gusto para mí sois todos iguales lo único que si veo algo que no me gusta de bien sea de una cosa de otra lo tengo que decir porque es que si no reviento ¿vale? y realmente no es con ánimo de ofender a nadie pero últimamente están los equipos yo los llamo así ¿vale? están muy 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 trastornaditas o sea trastornaditas en el sentido de que de que de que ya por Twitter y por todos los sitios y además tuve que colgar una foto con un desatascador pues diciendo los que salieran que estaban escondidos como lagartijas y demás y joder para llegar yo a ese límite porque me tienen muy hasta las pelotas y entonces digan ellos lo que digan si Playstation 4 va tan mal ahora mismo en cuanto a catálogo de juegos Playstation Plus y todas estas historias que sepáis que es por culpa de Equipo One si Equipo One hubiera sido más competente desde un principio estas cosas no pasarían ¿vale? es decir si tú coges y están los dos la línea de salida así y digamos que van los dos así a la par pues nos beneficiamos nosotros se benefician ellos así ¿vale? pero si cogemos y nada más salir está aquí ya Playstation 4 y Equipo One va aquí y cada vez se va distanciando más Playstation 4 pues dirá dame que los den por culo a esto pues ya tenemos esto ganado y es lo que ha pasado ¿vale chavales? entonces dicho esto si te ha servido el vídeo dale a like comenta a mí suscríbete díselo a tu tía a tu abuela si estás haciendo punto me la apartas ¿vale? y díselo también a tu vecina si está buena me la mandas y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chochetes dejadme en los comentarios lo que es esto ¿vale?